a性 tec, 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 prentete, tec, 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 tec. Prendete inte, tec, tec, tec. gornyo pero que pase, rebote, t tet. Yo que maleaste, coge cartón y toma not Que un palo paso de mal y eso de tanto coge trote No tienes lo que más del choc y dale pata en to' la post Ay, me bajas pa'l patio pa' que veas lo choc y malo De verdad, me tiraste y le entregaste a talenole para na' Todo eso es lo que me frontearon, la puerta le voy a cerrar Esos amiguitos de mi, la que ni se te cuidarán Si le parla te dibujan y te tiran por allá Y por eso yo le canto digirigirigirá Digirigirigirá, digirigirigirá Y por eso yo le canto digirigirigirá Melodía, melodía, me tiró y la macota engoto Saqué yo y un palo paso y se murió No me monte con torra que en la vida tengo Estoy bendecido con papá Dios y bendecido con papá Dios Fundio con la cuatro dos, el sediqueo me gustó Me metí un bucallejón, el maleanteo se notó No me monte caliente que tan frío paro yo Hasta los grandes me la di en que esta ruling se cayó Ay, préndala malvado Prendete 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 Aló, me llame yo mismo Ay, 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 ay El bloque de todos los malvados, una pistola y dos pilotos Tu jeba como la choc y me la contó lo coroto El bloque 30 representó ya ni para de nosotros Y una mente envenenada, saca, perdi, tráime el loco Tráime el loco y cabecea, está muy alta la marea Es mejor que tú te pongas listo, la vaina está fea Heavy cuando tú me veas, una risa que te tripea Y un libro pa' que lo lea y una salsa que marea Niño, ya mejor ni crea, está ready pa' la pelea La risa que tú falseas, doble cara con tarea Diablo, si te burlaste, está en lleno, no tengo idea Yo la prendo como sea y eso tú no lo deseas Prendete Ay, malvada Ay, malvada El loco estoy volvió Ay, el Cherson en la casa Bloque 30 representando Eh, la gente mía, los tribus míos que tanto Cosi Record, eh, tú no sabes, no Bloque 52 La nueva cabra ¡Gracias!